En base a la aparición de las redes sociales, ¿crees que perjudica o beneficia más al periodismo? Pues yo creo que beneficia mucho más al periodismo, por un lado porque se puede encontrar información muy útil y veraz para los periodistas y también porque son al final un canal para difundir el contenido de nuestro medio. ¿Se están adaptando bien los medios a las redes sociales? ¿Y cuál es el medio que mejor se adapta? Pues sí, creo que en general se están adaptando todos, teniendo en cuenta que ya hace unos cuantos años que, por ejemplo, tenemos Twitter o Facebook y el mejor, pues creo yo, que lo hace muy bien el Confidencial, que es un medio bastante digital y que ha sido pionero en todo el tema de redes sociales. ¿Crees que existe alguna diferencia a la hora de informarse en las redes y en los medios en concreto? Pues sí, creo que las redes sociales es algo un poco más instantáneo y que los medios de comunicación encontramos un poco una información más elaborada y que va más en profundidad sobre el tema que se está hablando. Y creo que también al final encontramos un contenido un poco más de calidad porque al final quien lo escribe son un poco gente más experta y no personas tan anónimas como pueden ser a lo mejor en las redes sociales. En tu caso, ¿en qué focalizas más a la hora de informarte? Pues yo, como social media y como periodista, pues en el tema de la veracidad y la calidad de las fuentes. ¿Como community manager, crees que esta modalidad de empleo irá aumentando en los próximos años o seguirá prevaleciendo el periodista de redacción? Sí, el periodista de redacción siempre va a existir, que viene un poco a colación con todo lo que he dicho anteriormente. Pero sí que creo que coge relevancia e importancia todo el tema de lo que se genera en redes, de la conversación que se genera en redes y de lo que se comenta en redes sociales. ¿Cuándo estabas en la facultad pensabas que podrías dedicarte a ser community manager en un medio de comunicación? Es decir, ¿te explicaron que existían este tipo de vertientes? Bueno, pues yo acabé periodismo, bueno, comencé en 2011 y terminé en 2016 y los primeros años no. Pero sí que es verdad que al final de la carrera pues ya tienes algunas asignaturas relacionadas con las redes sociales. Y no, no me imaginé nunca ser un social media porque creo que es un perfil a lo mejor un poco más de publicidad. Pero sí que es verdad que creo que he elegido un camino que me gusta, diferente y que son muchos de los perfiles que están surgiendo ahora a la hora de contratar las empresas y demás. ¿Cómo es el día de un community manager? Pues en mi caso en un medio de comunicación es ajetreado. Hoy por ejemplo estamos con el tema del coronavirus o cuando hay temas políticos de mucha actualidad pues al final no paras, tienes que colocar el contenido, toda la información que genera tu medio de una manera a lo mejor un poco diferente y multimedia. Hoy se lo intentamos y en todos los canales posibles, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Entonces, bueno, siempre con un lenguaje diferente en cada red social. Entonces al final tienes que ser así un poco polivalente y teniendo un poco de cuidado con las últimas horas y demás. ¿Y hacia dónde crees que irás esta nueva modalidad de empleo? Pues ya lo dije hace dos preguntas o así. Todos los nuevos empleos relacionados con la comunicación pues siempre irán un poco en el ámbito digital. Gracias.